Relaciones a largo plazo con la industria y respeto a sus políticas comerciales. Banco Piano, sabe interpretarlo. Club 54 Disco, llega a Buenos Aires, la discoteca más retro de la Argentina. Fundación Argentina para el Bienestar Animal. Todas las películas son mejores con Rocklet. El mar cubre casi tres cuartas partes de la superficie de la tierra. Los animales del desierto tienen que defenderse por igual de la pérdida del agua y de las temperaturas excesivas. Susana Jiménez presenta su nueva fragancia Charm. Charm, by Susana Jiménez. La Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros, celebra su quincuagésimo aniversario. Esto es Karina Ravolini Day by Day. El Real Show donde presenciarás a la ex modelo como una multifacética empresaria. Esta llave abrirá las puertas de los tres castillos que bloquearán vuestro camino. Solo cumplo con la voluntad de la luna. El rey se acaba de ir. No hay nada que él le pueda decir. Regrese mañana cuando yo haya descansado. Me ha sorprendido al final de un día muy duro. La Tormenta Perfecta. Domingo, 22 horas. HBO.